Querido Gerardiño, sobrino, entre comillas, muchísimas felicidades en el día de tu cumpleaños. Ojalá que lo disfrutes, que lo disfrutes y como tú sabes bien disfrutarlo, que es con tu familia, con las personas que tú quieres, con tu amor por la música, por la fotografía, por la naturaleza y yo deseo que tengas un día fantástico y que además vengan muchos cumpleaños más porque eres muy joven y además te conservas fantástico porque no pasa el tiempo, que los celebres con mucha salud, tú, toda la familia, Merche, las niñas, etcétera, a las cuales les mando mis besos también y los de Rosa. Y te voy a dedicar un área que el otro día, tengo que confesar que la grabé y me emocioné cantándola porque tiene algo especial para mí, la música de Chilea y es, te estoy hablando del Lamento de Federico. Voy a grabarla de nuevo, aunque la otra la tendrás, está en, la he archivado y creo que está en YouTube también. Pero la voy a grabar de nuevo, espero controlarme y vamos a ver qué tal sale, no he vocalizado, pero bueno, vamos a esperar que quede bien. ¡Para ti! ¡Gracias! 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 El povero ragazzo voleva raccontarla mi sonor mi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!